¿Te importó que se cundiera en un chalco? Mi amor y mis sueños, no es cierto que no. ¿Te importó que gritées de rodillas? No me hagas sufrir de este modo ¿Y qué querés que me olvide de todo? Cerrando los ojos a tanto dolor. Vos me has hecho mucho daño Te adoraba y me mentía Pero tanto, tanto daño Todo el daño que podías ¿Qué parece todo a mí? ¿Qué te puedo perdonar? Vos serás como herida para el resto de mi vida Pero otra cosa que amor Si era yo ¿Quién te hubiera mentido? ¿Quién te hubiera Llenado de agravios Con la pura verdad En los labios No es cierto que harías Lo mismo que yo Hoy te engañas Porque sé lo que digo Porque puedo gritar Lo que siento Porque ahora no soy Mi tormento No soy mi locura Ni quiero tu amor Vos me has hecho mucho daño Te adoraba y me mentía Pero tanto, tanto daño Todo el daño que podías Y por tanto, tanto daño Te parece toda mi vida Que te puedo perdonar Vos serás como herida Para el resto de mi vida Pero otra cosa que amor Vos serás como herida Para el resto de mi vida Pero otra cosa que amor ¡Gracias!